La playa ardía, parecí una película de ciencia ficción Después vinieron mil canciones, mil recuerdos Y una noche en el asiento de atrás Cómo iba a no engañarme, si ya formaba parte del plan Su punto débil era el jazz, en mí eran las canciones Las cosas cambian sin más, se arrancan las emociones Después vinieron mil canciones, mil recuerdos Y una noche en el asiento de atrás Cómo iba a no engañarme, si ya formaba parte del plan Después vinieron mil canciones, mil recuerdos Y una noche en el asiento de atrás Cómo iba a no engañarme, si ya formaba parte del plan Sigo esquivando las balas que disparas Sigo esperando que él es una señal Sigo esquivando las balas que disparas Sigo esquivando las balas que disparas ¡Gracias!